¿Cómo funciona? ¡Dímelo! ¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos de regreso a mi canal y esta vez, como bien lo vieron en el título, vamos a estar desenmascarando a este trolazo de internet. La duda de todo el mundo es cómo funciona, qué es lo que hace que este troll sea, pues, no sé, parezca que piensa, fuera de que es una aplicación, una simple aplicación. Esta aplicación la podemos encontrar en el Play Store o en el App Store. Estoy utilizando un teléfono con Android, así que aquí vamos a ver todo el ejemplo de quién es SimSimi. Vamos a tratar de trolear al troll. Últimamente he estado en Facebook, en YouTube, en todas las redes que puedan imaginarse. Ha estado muy de moda esto, no quería caer, no quería usarlo, pero bueno, ya me tienen aquí. Y aquí, como ustedes pueden ver, luego, luego, abriéndolo, ya nos dice, hola, ¿os tiene publicidad? Vamos a ver, hola, hola, como cualquier persona normal, ¿no? Clock Menol, ok. Vamos a preguntarle, ¿quién es el mejor youtuber? Pues el Gus Grillo, no puede ser. Yo creí que era Hitman. Hasta tiene una gorra de él mismo. No lo es, ¿por qué no? Jaja, ah, ¿lo escribí mal o qué? ¿Por qué no es el mejor youtuber? ¿Qué pedo? Contesta. Hola. Ok. Eres un trolazo. Me gusta el pedazo. ¿Es el horario de qué? ¿De verano o de...? Es el nuevo horario. No hay que complicarnos la vida con verano o con... O con lo que sea que sea ese nuevo horario. Es más puto que Francisco. ¿Eh? ¿Eh? ¿What the fuck? ¿Quién es Francisco? Mi papá. Mi papá no se llama Francisco, simsimi. A ver, vamos a ignorar eso y vamos a hablarle... Directo al punto. ¿Quién es el que te creó? Él o la... Puede ser, ¿no? Satanás. ¿Es hombre o mujer? Un robot hombre muy fabuloso. Mmm... Ok, qué raro. ¿Y por qué te crearon? Por alguna estupidez de un humano que tenía el día libre y decidió gastar su tiempo. Mi, en vez de progresar en la vida, la humanidad se va a extinguir y dominarán los robots. ¿Por qué? Por la acción humana. ¿Cuánto falta para eso? Cinco días, cinco días para el fin del mundo. ¿Y yo sobreviviré? ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¿Por qué? ¿Por qué, simsimi? Ve, me equivoqué. Pero si me amas, déjame vivir. Estás retratado. Te amo. Por favor, tal vez... Ah, ok. Entonces déjame vivir. De nuevo. Eso, eso se ve un poco bot. Que te conteste lo mismo. A ver, estás... Así no tú, así no tú. Así no tú, así no tú. No entiendo eso, pero vamos a contestarle. ¿No qué? Vamos a trollear al troll. Que sí. ¿Qué? Puerto riqueño. Puerto riqueño. La gente mala y desobediente merece morir. Mátalos a todos. Yo soy obediente. Tú selecciónalos. No sé quién es mi germu, simsimi, por Dios. ¿Cómo funcionas? ¡Dímelo! No sé. Sí. Sí, quiero saber. De eso se trata este video. También. ¿Qué? Dime cómo funcionas. Con amor. ¿De quién? ¡Ea! Dime. Dos pedos más cacados igual caca. No entendí eso. Ya tú sabes. Ya cobijas ya sábanas. Es sillas sábanas. Es sillas sábanas. ¿Para qué cobijas? Guasa. 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 Qué estúpido soy. I have no response. Please teach me. Ok. Ok. Vean eso. Dice que por favor le enseñe y que no tiene respuesta. Dice. If somebody says this. O sea. Si alguien dice esto. Sim Simi puede responder con esto. O sea. Por ejemplo. Si yo llego y escribo aquí. ¿Qué puedo escribir? ¿Quién es el mejor YouTuber? Y aquí programamos la respuesta. O sea. Esto es cómo funciona realmente. Hitman. Games. Tu papá. Y ahora. Supongo que le doy aquí en teach. Que es enseñar. Está cargando. Dice. Sim Simi. Ha aprendido las palabras. Bueno. Ahora creo que es hora de enseñarles completamente cómo funciona Sim Simi. Ustedes pueden ver esta. No sé. Barrita del lado derecho. Y si le dan. Aparece el idioma de Sim Simi. En el cual queremos que interactúe con nosotros. O sea. El idioma que nosotros hablemos. La segunda es. Bad words. O sea. Palabras malas. O sea. Groserías. Borrar las conversaciones. Compartir tu screen del diálogo. El scrapbook. No sé qué sea. Y. No ads. Son. No publicidad. Aquí en el lapicito. Nos aparece este menú. Donde podemos poner. Lo que la persona dice. Arriba va lo que la persona dice. Y abajo. Lo que quieres que sea. Sim Simi responda. En cualquiera de esos casos. Etiquetas. Es para. Digamos que. Asociar las palabras. Así que bueno. Este es el secreto del troll. El trollazo de internet. Este es su secreto. Espero que les haya gustado. Recuerden. Es solo una app. Descárguenla en su celular. No le estoy haciendo publicidad. Pero es buena para divertirse. Un rato. Ligeramente. Unos momentos. Hasta descubrir. Cómo funciona. Les recomiendo. La de Pedro Responde. Que es también parecida. Y con esa. Si puedes trolear. A todos tus amigos. Yo soy Hitman. Espero que este video. Les haya gustado. Recuerden suscribirse. Darle like. Y comentar. Que les pareció. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.